La Vigia, La Vigia La Vigia, Te Está Acabando, Que Ya No Puedes Ni Dormir Y Con El Odio, Que Estás Cosechando, A Sin Diatría Vas A Parar Vive Tu Vida Tranquila, Que Calla De Criticar Calma La Vigia, Que Me Tienes Porque Conmigo No Va A Poder Es Que Conmigo No Va A Poder Muchacho, Conmigo No Va A Poder Envidioso Tú No Sirves Para Que Tú No Sirves Para Nada Esa Es Tu Realidad Camara Envidioso Tú No Sirves Para Yo Conozco Bien Tu Historia Conmigo No Venga A Inventar Envidioso Tú No Sirves Para Anda Mírate En El Espejo Y Dime ¿Quién Es Ese Camara? Muchacho Para El Embuste Men Amar El Bembo Pana Suelta Envidioso Envidioso Tú No Sirves Para Calma 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 Calma, Calma Calma, Calma Calma, Calma Calma, Calma Calma, Calma Calma, Calma La Envidia A ver de lo Seiza de venta Envidioso, tú no sirves para Que tú no sabes na', sí, sí, que tú no sabes na', es que tú no sabes na' Envidioso, tú no sirves para Te di la mano franca y por detrás la tremenda puñala Envidioso, tú no sirves para La envidia y la hipocresía son los males de esta humanidad No te digo adiós, te digo hasta siempre Gracias por ver el video